¡Jejeje! ¡Oh! ¡Lallaby City Farm! ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. Con tus brazos aletear, como una abeja al volar. Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. Tu aguijón moverás, mucho polen o vendrás. Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. ¡A saltar y brincar, en un campanal aterrizar! Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡A aletear! ¡A aletear más y más! ¡A aletear más y más! Tu aguijón hoy moverás. ¡Mueve, mueve, mueve, a bailar! ¡A saltar y a brincar! ¡A saltar y a brincar! Jugando, volando, jugando, volando, jugando, volando. ¡Zumbando el cielo tocarás! ¡Alejacer! ¡En el ovi! ¡En el ovi! ¡En el ovi! ¡Nos vemos!